Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo y bienvenidos a la segunda parte del podcast en directo que realizamos en las cuartas jornadas de Alimentología con los ponentes Ismael Garancho, Roberto Sánchez, Álvaro Ramírez, Bárbara Sánchez e Isabel Pérez además de la opinión del público. Simplemente comentarte que esta es la segunda parte, tienes la primera por aquí y si te gusta todo el contenido que estamos subiendo te suscribas de forma totalmente gratuita en este canal o en la plataforma en la que nos escuches, Spotify, Evox, Apple Podcast. También comentarte que tienes en el link de la descripción este episodio también en formato audio y sin más dilación disfruta de este contenido que es totalmente oro. Bienvenidos, muy buenas a todos. Llevamos aproximadamente 6-7 años escuchando constantemente la idealización del equipo interdisciplinar, multidisciplinar y todo eso. ¿Se puede de verdad o es un postureo? Porque, claro, lo ideal es eso, ¿no? Que venga un paciente y que lo coja un psicólogo, lo coja el entrenador, el fisio, el nutricionista, ¿no? ¿Quién tiene dinero para comprar más de un...? Eso es lo primero. Y lo segundo, que luego en la realidad pasa lo que pasa, que si tenemos una agenda de 20 pacientes en un día, pues a lo mejor no te da tiempo de hablar con el psicólogo o con el entrenador para ver cómo está fulanito, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, yo que siempre he trabajado o he intentado trabajar en este tipo de equipos, es verdad que es poco realista. Primero, una cuestión económica, lo que decimos. O tú al cliente final ya le vendes un bono de tienes todos los servicios o si los tienen que ir contratando de forma independiente, es inviable a nivel económico. Yo que sí que he trabajado mucho con entrenadores y todavía con psicólogos y con tal, lo que tú dices, al principio, en mi ideal, yo en el primer centro que trabajé, que era Nutrición y Actividad Física, hacíamos reuniones los sábados de seis horas para ir cliente por cliente, tu experiencia de esta semana, tu experiencia de esta semana, tu experiencia de esta... ¿Cómo vamos a trabajar la que viene? Eso en el día a día es muy difícil. Hay otros ámbitos, por ejemplo, yo que vengo del mundo del fútbol, eso se hace. O sea, todas las semanas hay una reunión y se habla de cada uno y cada uno cómo lo va a tratar en su ámbito para ponerte de acuerdo con el fisio, con el redactador, cómo se hace. O sea, hay ámbitos en los que funciona. Pero a nivel centro interdisciplinar... A mí lo de multi ya no me gusta, porque multi es cada uno a su bola. Ya es interdisciplinar. Es interdisciplinar. Pues llevarlo a la realidad es difícil, pero no hay nada que quede peor que un paciente o un cliente en este caso que te ha contratado ese servicio, tú llegues y le digas, oye, ¿y con el entrenador qué estás haciendo? Ahí la has cagado. Porque se te queda mirando, como tú sabrás, tú eres la que me ha vendido el servicio interdisciplinar. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y si no, no lo hagas, no pasa nada. No se lo vendas. Es que de cara para el marketing es precioso. Es que es muy bonito, muy bonito. Muy guay. Yo vengo a decir que de cara al marketing es muy guay y también depende, pues me llevo a mi casa otra vez, de dónde resida es muy guay. Porque yo estoy en un municipio de 25.000 habitantes donde hubo un psicólogo que intentó abrir consulta en plan oculto el portal por el rollo del estigma y el que no duró abierto ni un año. Es que no hay ni un psicólogo. O sea, lo del rollo de derivar y demás. Si tú estás en una zona pequeña o rural es un poco irrealista. Es decir, voy a encontrar… O sea, que yo llevo tiempo, por cierto, si queréis echarme el currículum, me la mandáis. Llevo no sé cuánto tiempo intentando contratar a alguien como un segundo nutri y no encuentro a nadie que me dé el perfil y que esté dispuesto a venirse a vivir aquí en Almería, pues te imagínate que te cuadre un psicólogo especialista en psicología de la alimentación, no sé qué, no sé cuánto, y una entre las dos que tal, y que estén aquí o en la Conchinchina o en un pueblo de una aldea de Jaén. Es que es como muy guay. Tú estás en Madrid, perfecto, pero yo estoy en Adra, macho. Entonces, eso del interdisciplinar como yo tengo, de compañeras que sí que somos similares y nos derivamos, ¿sabes? Pero no es lo mismo. No es absolutamente lo mismo. Y eso es una parte de postureo también. Yo no voy a ocupar mucho tiempo aquí porque, como sabéis, no paso todavía consulta, tampoco tengo equipo conmigo, pero sí que para mí es una idea que me encantaría poder hacerlo, como yo creo que muchas compañeras que estamos aquí, que nos encantaría trabajar en equipo inter. Así que yo también voy a tomar nota de todo lo que digan los compañeros para llevarnos de trabajo a casa. Bueno, yo pienso igual que lo que han dicho ellas dos, que es relativamente utópico. Se puede hacer porque existen, ¿vale? Y se puede hacer, y conozco algunas que creo que funcionan bien. Pero sí que es verdad que es un poco utópico, número uno, por el tema del precio, ¿vale? De hecho, como ha dicho ella, a lo mejor en su zona y eso, pues las zonas más rurales y tal, pues cuesta más, pero a lo mejor te va a Marbella y hay, ¿vale? Luego también, por decir otra cosa, uno de los problemas que pueden surgir ahí es la lucha de egos. A veces cuando trabajas con un equipo interdisciplinar, pues a veces hay cierta lucha de egos entre diferentes profesionales. Y esto pasa, esto yo lo he visto, no en mi caso, pero sí que he visto de lucha de egos o que el entrenador se mete en la dieta, el nutricionista se mete en el entrenamiento, el nutricionista se mete en el psicólogo, lo que sea, y hay lucha de egos. Y esa lucha de egos también, de cara a que sea más asequible, es decir, cuando se hace una consulta interdisciplinar, lo normal, salvo excepciones, es que los profesionales tienen que ceder un poco en cuanto al precio. Porque si tú coges una consulta interdisciplinar y no usas un bono colectivo ya previamente acordado y cada uno cobra lo que quiera cobrar, oye, que es lícito, pero claro, pues a lo mejor se te monta que… No, no, yo soy nutricionista, yo invierto esto y cobro esto, el entrenador cobra esto y tal. Entonces, pues claro, a lo mejor se convierte en un productor inviable para muchas personas. Entonces, sí que hay que poner y cada uno ceder un poco o vender un bono y tal y acordar un poco ese tema de ceder. O sea, podemos perder un poco de beneficio económico a corto plazo en el sentido este, pero estamos ganando una mejor calidad y demás y esto también va a repercutir positivamente en que vamos a tener más pacientes, etcétera. Entonces, bueno, lidiar con eso también es difícil. Pero bueno, en resumen, estoy de acuerdo con lo que ya dice, es un poco… Es difícil, es difícil llevarlo a la práctica. Yo creo que lo más complicado es el tiempo al final que le tienes que dedicar a eso y lo que cobras. Si cobras lo mismo, pero por una consulta que es multidisciplinar o lo que sea, pero tienes que dedicarle más tiempo, al final pues no compensa tanto, ¿no? Entonces, es verdad, yo por ejemplo en las consultas online tengo bonos de nutrición y entrenamiento, pero no tienen rebaja. Es decir, si cogen nutrición y entrenamiento, me pagan a mí lo mismo o le pagan lo mismo a los profesionales, ¿no? Entonces, si les… Claro, les pido, aparte de supervisar el trabajo y tal, les pido que se pongan en común toda la información. Y, ¿qué pasa? Que en el tema de autónomo es más complicado este tipo de trabajo interdisciplinar. Es verdad que si estás contratado por una empresa y te exige ese trabajo, como puede ser un equipo de fútbol o lo que sea, pues sí es más sencillo llevarlo a cabo. En el Betis, por ejemplo, pues sí se hacían reuniones semanales y demás para poner toda la información en común. Y ahí es un poquillo más sencillo. Creo que de forma autónoma es muy utópico, como todos dicen, o complicado llevarlo a cabo. Que le tenés que bajar el precio y dedicarlo en tiempo extra. Y aparte de tener los profesionales cerca, el paciente te lo compra. ¿Alguien quiere decir algo? Yo soy entrenador y estoy entrando en para un poquillo en el mundo de la nutrición. Y realmente uno de los motores era ese, el intentar solventar esos problemas de comunicación que podía haber. Porque yo creo que, en cierto modo, ya no es solo la comunicación como tal, que es lo que, como decís, requiere un tiempo, un esfuerzo, el coordinar, el trabajar. Sino encontrar a un profesional de otro sector que vaya en la misma línea que tú. Que eso es fundamental. Al final, que sea capaz de respetar tu trabajo. Yo como entrenador, por ejemplo, fisioterapeuta, que no digan algo contrario a lo mío o viceversa. Entonces, al final, yo creo que eso es muy difícil. Pero creo que la clave es ser ético y consecuente con el trabajo que tú estás haciendo. Respetar el trabajo de otro. Y si no va a haber esa comunicación, al menos establece unos mínimos. Es decir, yo vamos a marcar una serie de objetivos que queremos trabajar y al menos vamos en la misma línea. Pero sí que es verdad que es una utopía en muchos casos y que no ocurre. ¿Alguien más? ¿Por qué hay tan pocos contratos laborales en nutrición? ¿Por qué crees? ¿Sabéis? O sea, que a lo mejor no lo saben. Hombre, entiendo. Es porque al final no renta económicamente, ¿no? El tema de los impuestos, al final. Bueno, también es verdad que cuando trabajas de nutricionista, si vas a trabajar también por cuenta propia, pues a lo mejor a esa misma persona le interesa también estar dado de alta de autónomo para poder llevar a sus clientes personales. Porque es que hay muy pocos…, bueno, al menos yo no conozco nutricionistas que solo trabajen de cuenta ajena y aparte no lleven consultas propias de tanto online como presencial. Creo que ese es el motivo. Yo no tengo ni puta idea. Pero quizás, y solo quizás, sea porque todavía no se le da la importancia… Lo que prolifera es lo que tiene demanda y quizás no se le dé todavía la importancia a la nutrición que tiene a nivel general. Ayer hablábamos, ¿no?, los que llamamos futbolistas y demás. Es que incluso en equipos de élite hay veces que la nutrición está…, o sea, con lo importante que es, que todavía se considera como algo que es bueno, está ahí, tal…, en algunos sitios, en otros no. Yo estuve comiendo con el vicepresidente del ATP y me decía, que es amigo íntimo de Rafa Nadal, y me decía, no, no, es que…, de hecho, me dice, quiero que te vengas y que nos des una charla aquí a todos los jugadores y demás. Dice, porque es que la nutrición es lo que le dice el preparador físico, el entrenador, y que sabe de entrenar, pero que de nutrición, pues, hablar. O sea, pues, me he encontrado con cosas…, yo he tenido debates y discusiones con preparadores físicos, con deportistas que he llevado, pues, con chorradas y cosas. Entonces, a todos los niveles yo creo que la nutrición todavía no se le da la importancia que realmente tiene y o todo el mundo sabe de nutrición, todo el mundo sabe de política, todo el mundo sabe de nutrición y para qué va a contratar un nutricionista si el preparador físico te puede decir perfectamente que te tome unos BCAA y que luego, pues, yo qué sé, que deje la leche que lesiona o que deje la leche que te lo va a decir porque se lo ha leído en un… Entonces, yo creo que cuando realmente se le dé el valor que tiene a la nutrición, que la tiene mucho, entre el público, en la población general y demás, la demanda aumentará y sí que puede que aumenten esos contratos y ese emprendimiento a multinivel, creo. No lo sé, la verdad. Otra cosa que yo veo fundamental y que no se tiene en cuenta es el trabajo a la hora de elaborar los planes, que al final, cuando yo he estado también trabajando en consultas clínicas y demás, al final te pagan por las horas que tú estás allí, pero muchas veces no se pagan las horas en las que tú tienes que elaborar los planes, porque no es rentable, a lo mejor, tampoco para la empresa. No es como un fisio, a lo mejor, que realiza su trabajo en el momento, el cliente se va y ya ha acabado su trabajo, sino que tú después tienes que elaborar ese plan, a no ser que consigas, bueno, pues, durante la consulta terminar la planificación, ¿no? Pero que muchas veces requiere un tiempo extra añadido a lo que te tienen que pagar. Yo no puedo responder. Yo aquí sí que conozco… Es por un lado, como dice Ismael, hasta que la nutrición no sea más… O sea, hasta que los dietistas y los nutricionistas no seamos los profesionales de referencia, los que acude la población para el tema de la nutrición, está claro que a nivel de… Tienen empresas, en clubes y demás. Tienen muchos contratos y muchas oportunidades de empleo que todavía está por salir. Pero yo a día de hoy la que veo sobre todo es que son nutric, como Bárbara, los que sí que emplean a otros nutric. Yo sí que tengo la suerte de conocer a bastantes compis como Gaby, como Eli, que han abierto y tienen a todos los compañeros contratados, con muy buenas condiciones, dignas y demás. Y por ahí va un poco la línea, ¿no? En plan de yo… Ahí donde veo que sí que te puede emplear más es otro compañero, como yo que estoy buscando. Pero en sitios pequeños, al final de eso, si tú casi no sacas o sacas para sacarte tu propio sueldo en la consulta, contratar a otra persona se hace complicado. En sitios pequeños o incluso conozco gente, en muchos casos de bajas maternales y tal, y dice usted, pues yo me quedaría con una media jornada, pero tampoco le da la media jornada a la persona que contratas para vivir, ni tú generas en el negocio lo bastante como para pagarte tu sueldo y pagarle al otro y poder vivir. Entonces, ahí está un poco la tesitura. Pero Bárbara, que sí que emplea. Vale, os hablo como empleadora. Es un tema económico, obviamente. O sea, si ya os digo, joder, qué miedo da algunos meses, el no sé si voy a sacar un sueldo para vivir yo, imagínate la responsabilidad de es que tengo cuatro personas que también viven de ese proyecto que yo genero. Entonces, es un riesgo. Por eso no hay tantos contratos, porque es un riesgo para empezar. Sea un contrato a media jornada, jornada completa, lo que sea. Eso es un punto. Otro punto es el postureo. Mola mucho tener un equipo de diez personas contratadas a dos horas a la semana cuando lo rentable para la empresa sería tener a alguien a jornada completa. Es lo más rentable, realmente. Pero mola mucho decir, yo tengo a ocho personas. Aunque luego miras las horas y dices, ya, pero contratadas cuántas horas. Y sale caro, ¿eh? A nivel de seguridad social eso sale más caro. Lo que comentaba también el compañero. Cuando se ofrezcan un trabajo, a ti no te pagan las horas con paciente, las horas facturables. Entonces, la empresa no está arriesgando nada. Te pagan las horas de trabajo. Trabajo con paciente y trabajo de preparación de pautas. Y eso lo tenéis que exigir. Entonces, yo hago cuatro horas de consulta, pero luego estoy tres horas currándome las pautas. Me tienes que contratar siete horas. O sea, y de verdad, si no os lo dicen de primeras, porque muchas veces se da por hecho que tus horas laborales son las horas con paciente. Y no es así. Están las horas facturables y las no facturables. Y eso es un problema de la empresa, no vuestro, como empleados. Entonces, es un tema económico. Por eso no hay. Es que mucha gente ni lo sabe. O sea, muchas empresas contratan a un nutri, como el que contrata a un fisio, por ejemplo, o al entrenador que es por la sesión, pero la gran mayoría de nutricionistas luego hacen la dieta en casa o después. O sea, que es muy difícil hacerlas durante la consulta. Conozco también a gente que lo hace, pero es muy difícil. O sea, al final te tienes que llevar el trabajo, porque si tenés una consulta el viernes a las siete de la tarde y no te ha dado tiempo, lo tienes que hacer el sábado. Al final tienes que trabajar el sábado. Y esas horas se pagan. Y la formación también. O sea, tú como profesional creo que estamos obligados a estar actualizados y a formarnos. Pero si la empresa quiere que te formes, te debe pagar las horas de formación. O sea, yo a mis trabajadoras, Isa, lo sabe. En Vitoria me dijo, ponme dos cursos de obesidad. Claro, yo las pago, las cursos de experti, porque me interesa que estén actualizadas, pero obviamente no las voy a exigir que lo paguen ellas. Bueno, de hecho, las empresas grandes tienen crédito para formar a los trabajadores que salen gratuitos. Y hay veces que dicen que sale gratis y a veces que hay empresas que no lo usan. A nosotros, de hecho, no han contactado a Sanita, estoy hablando con ellos para formar a gente, a NutriSuyo a través de expertos. O tripartita o cosas de esas. Bueno, y ya para terminar, bueno. Yo como ejemplo de contratado, porque yo toda mi vida de nutricionista siempre he sido contratado. No conozco esto del mundo del autónomo ni nada, soy como un bicho raro. Y yo soy un ejemplo de una clínica también que se hacen bien las cosas. Y como decís vosotras, están las horas de consulta, pero asociadas a estas están las horas de planificación. Que ya seas más o menos eficiente, ya esto dependerá de ti. Si eres un novato, no es lo mismo deportiva que uno de pérdida de peso. Por lo menos te lo contempla la empresa. Claro. Y paralelamente tienes esas formaciones que son, en mi caso, 10 días tengo de formación. Más dos asuntos propios más. Entonces, al final, creo que yo tengo la suerte de trabajar en una consulta que ocurre eso. Luego pasa el nombre. Universidad de Valencia. ¿Alguien quiere decir algo de esto? Yo, mira, un último apunte que es lo contrario. En Madrid, que estuvimos hace poco dando curso con mi compañera, no voy a decir la empresa, pero en plan de, mira, yo estoy contratada por 20 horas y en las 20 horas se acaba entre 90 y 100 consultas mensuales. Lo cual significa que esa tía se tiene que hacer entre 90 y 100 pautas en su casa, fuera de su contrato de 20 horas, que, como entenderéis, no es muy bollante el sueldo y ni el que además se lo tienen esturreado en días de mierda, en plan de trabajas los martes, los jueves y los sábados, para que nunca en tu vida te puedas ir dos días seguidos a ningún sitio. Y eso, si alguna vez vayas a firmar un contrato, lo que ha dicho Bárbara, y por escrito, o sea, que lo pongan por escrito, tantas horas de no sé cuánto, tantas horas de pacientes, porque si no la empresa puede, si son muy cabrones, van a ir a fundirte, a llenarte todo lo que puedan de pacientes, pero luego tú te apañas a sacar el trabajo adelante. Es que ya, incluso muchos de nosotros hemos dado por hecho que la forma normal de trabajar es esa, de que haces la dieta el sábado por la tarde y ya está, y ya está. O sea, y la terminas para quitarte la de encima. Pero es que eso no es normal. En un trabajo normal eso no es normal. O sea, un fisio cuando termina su sesión se va para casa y ya está. Pero aquí esto es una locura. Horas facturables, horas no facturables. Y son todas horas de trabajo. Bueno. Yo, por seguir con lo que ha dicho Ismael, es que el… ¿Cómo decirlo? Lo que genera dinero es por eso, ¿no? Porque hay más, se va generando dinero. Entonces, si es falta de conciencia… Bueno, no falta de conciencia, sino falta de hábitos en la población en general. Porque al fin y al cabo, lo que estamos viviendo aquí es porque nos gusta la nutrición o lo relacionado a ello. Pero la población en general sabe, sabe, porque todo el mundo sabe que comer basura es malo y que a lo mejor yo estoy con sobrepeso y que tengo que cambiarlo. Lo sé. Pero, claro, no sé, no me informo o no me quiero informar de que quién me puede ayudar. O a lo mejor no necesito un nutricionista, a lo mejor necesito un psicólogo, porque para empezar, ¿no? Entonces, es empezar, concienciar a las personas de que todos necesitamos mejorar y así la rueda sigue, ¿no? No sé si me he explicado bien. En mi opinión, el problema, claro que la gente lo sabe, pero el problema es que todavía no valora o no prioriza, no le da la importancia. Igual que puede ocurrir a lo mejor con psicólogos y demás. Entonces, claro, al final la cuestión es dinero, ¿no? Como ha dicho Bárbara. Pero, claro, la cuestión es dinero, retomando el tema de por qué hay pocos contratos, el problema es dinero. Pero el problema es dinero precisamente porque, por muchos motivos, porque no es solamente ese, no es el único motivo, pero es uno de los más importantes de que a día de hoy, pues, todo el mundo sabe de nutrición y todo el mundo, bueno, pues, ya está. Hoy en día, pues, te lees cualquier libro, cualquier blog, o sea, es una falta de valorar al profesional y de no saber lo difícil que es y lo importante que es. El tema de la nutrición y que, claro, pues, por eso está lleno al final de gente que fracasa constantemente y demás. Tampoco hace un…, bueno, no hace ningún favor algunas empresas, pues, a lo mejor tipo…, no quiero mencionar empresas. Está grabando, ¿no? Algunas empresas que todos conocéis, en los que van todos tal, te venden allí 200.000 suplementos para perder grasa, tal, o te venden unos batidos sustitutivos, no sé qué. Eso tampoco hace ningún favor. Entonces, al final es una cosa de…, es una cuestión popular de información, de valorar y de priorizar todo eso. Entonces, cuando…, al final, todas estas personas que están de un sitio para otro, de este tipo de empresa y demás, si ellos hicieron un análisis de todo el dinero que se han gastado y cuáles han sido los progresos que han conseguido, donde no hay una educación nutricional, no hay nada, se darán cuenta de que están palmando pasta por todos sitios, que te darán mucho más cuenta. Contratar a un profesional de verdad que te haga todo esto que estamos hablando, educación nutricional, que te asesore bien, que te lleve bien, mucho más. Pero bueno, eso pasa con el entrenamiento personal. Yo recuerdo, porque yo hace muchos años empecé trabajando en entrenador personal, hace ya más años que…, y yo empecé cuando yo trabajaba en Marbella. Trabajaba en otro sitio, Marbella, sabéis que…, trabajar en un sitio que no fuese algo así, o Madrid, era imposible. Ahora ya el entrenamiento personal en cualquier barrio te encuentras…, también es verdad que se ha devaluado mucho el precio y muchas cosas, pero que al final era un poco de valoración, de percepción, de lo que es y de lo complejo que es y de lo importante que es. Sí, bueno, iba a decir…, ellos ya han comentado algo. Hacer comprender a los pacientes, no solo el tema de la importancia de la nutrición, sino realmente con quién, en mano de quién está. El intrusismo que hay es increíble. Es decir, estamos compitiendo en una competencia desleal absoluta, gente sin dar de alta en Seguridad Social, sin dar de alta en Hacienda, pasándose la ley de protección de datos por donde le da la gana, no tienen conocimientos de ningún tipo, ni tienen formación, le venden el batidito que empieza por H y acaba por E. Entonces, los clientes barra pacientes no valoran al profesional porque mucho de lo que le llega por las redes es que comprándote el batidito de la H, patrocinando a algunos equipos de fútbol, muy unidos al deporte, por cierto, pues que con eso van a solucionar todo. Entonces, no ven el trabajo del profesional porque su vecina, la del quinto, lo soluciona de juego muy fácil. O ves anuncios en Mundo Anuncio o en el Wallapop, dietas a ocho euros. Entonces, no sé cómo se va a solucionar, pero la parte legal de esto se debería solucionar en algún momento y que el intrusismo debería ser perseguido de una forma firme, porque esto es un cachondeo. Bueno, para terminar, la devaluación de las tarifas, ¿vale? Porque creo que una de las grandes dudas de cualquier nutri o TSD que empieza es a cuánto pongo mis tarifas. Creo que es lo más… Yo creo que todo el mundo miramos un poco las tarifas de alrededor, ¿no? De los compañeros y demás. Pero, claro, una persona dice, bueno, a ver, creo que mi servicio es bueno, pero creo que todavía no tengo el recorrido suficiente para poner el otro, ¿no? Pero es que incluso me veo a gente muy buena, con años de experiencia, que tiene precios muy bajos, que es respetable porque no conocemos su situación, ojo, ni dónde ejerce. Pero, ¿creéis que hay una devaluación de las tarifas de algunos compañeros? Y, ¿es positivo o es negativo? O da igual. O depende. Yo no creo que haya una devaluación, sinceramente. Creo que hay miedo a poner un valor real a nuestro trabajo. Y eso es algo, por lo que hemos pasado todos cuando empezamos, que es como, ¿cómo voy a cobrar esto? Que la gente se me va a asustar. Entonces, tenemos que ser los primeros en creernos nuestro trabajo y cuánto vale. Porque yo voy a un fisio, a un psicólogo, y no me asusto si me cobra 50 o 60 euros la hora. ¿Por qué pienso que mis pacientes se van a asustar por eso? Y luego, ¿qué depende de tu tarifa? Luego hacemos un simulacro, Isa y yo. ¿Es que estaremos esta tarde? Depende de tus gastos, como decimos. Es que alguien que tenga todo en orden, que esté pagando una licencia, que esté pagando alquiler, que esté pagando protección de datos, que esté pagando nóminas, obviamente sus gastos son más altos y eso tiene que repercutir en el precio de su servicio. Entonces, mosquearos cuando alguien tira tanto el precio. Si a ti te da para vivir, es que no tienes gastos fijos. O sea, que hay cosas que no tienes que dar de alta. Está claro. No le tengáis miedo. Y luego hay una cosa que es muy sana, que es tener caché. Y está genial. O sea, yo, alguien viene y te dice, cobro 500 euros la hora, me parece genial, siempre y cuando sea un compañero. Me jode cuando son intrusos, porque el vendehumos está encima, pero a mí me parece genial. O sea, yo no sé cuánto cobra Ismael, me da igual, pero a mí me viene alguien y me dice, pues Ismael cobra esto. Y siempre voy a pensar, pues mal pagado está, porque mira que tienes una hora contigo. Entonces, no pasa nada por subirse el caché. Y el que se lo crea, genial. Y el que viva de ello, porque diga, no, es que mi tarifa es esta, genial también. Y yo se lo aplaudo. Pero bueno, ser realistas y mirar un poco el mercado donde os movéis. Lo que decimos, no es el mismo precio en Marbella y en Madrid que el de un polo de Almería. Pues habrá que adecuarse al mercado y al nivel económico de tu población objetivo, ¿no? Es, no, no, yo es que cobro 500 euros la hora ya, pero es que el sueldo medio en este pueblo es este. 800, 500 per cápita, 800 euros. Pues echar cuentas también. Es que hay gente que se pone a trabajar sin haber echado cuentas previas de cuánto me va a costar y cuánto puedo cobrar, lo mínimo. Claro, a ver, yo con lo de las tarifas, lo primero es, siempre que he sido de las tarifas, ha sido porque sentía que era injusto lo que estaba cobrando para el trabajo que hacía. O sea, ya algunos que habían hecho cursos, habían estado en expertos y imaginaron mi frustración cuando yo estoy en Adra entregando ese pedazo de protocolo a la gente por 20 pavos el seguimiento y estando con ellos media hora tal. Entonces, yo siempre he quedado, he hecho un salto de tarifa, aunque ya lo viniera pensando de antes y tuviera ese miedo, ha sido en plan de alguna sesión o algún momento de trabajo que he dicho me cago en la puta, o sea, es que esto merece mucho más. Y ahí me he ido a la manta a la cabeza y he hecho el PowerPoint en un momento y digo, venga, subida de tarifas a partir del mes que viene. Luego, como decía Bárbara, tienes que contemplar que cubra todos tu gasto y demás. Esta tarde hacemos un simulacro, pero es como, yo conozco a gente y en los grupos que tenemos de los cursos de obesidad mucha gente se queja en plan de esto, tienes que subir las tarifas porque estoy cobrando 25 y 20. Y por muy al bulto que trabajes, o sea, que era una chavala que veía cientos de pacientes que hasta las 11 de la noche trabajas al bulto, pero con esa tarifa no te permite vivir. Entonces, eso hay que estudiarlo bastante bien. Y luego, como dice Bárbara, si tienes un caché o tienes una especialidad o tienes un conocimiento, coño, cóbralo. O sea, yo si pudiera, antes lo he hablado con alguien en el café, tema patologías digestivas y demás, cobraría si pudiera, como cobran otras compañeras en plan 120, 100 pavos. ¿Por qué? Porque es que el curro que lo hago y los recursos que doy y el tiempo que me lleva lo requiere. ¿Qué pasa? Que estoy donde estoy. Entonces, o una de dos, separo tarifas de patología o tal, o separo tarifas de online o no sé qué, o me quedo con las tarifas que tengo y yo quiero subir más porque al final es que te tienes que ganar la vida, coño, es que no se trata solamente de emprender, es que luego tu sueldo y tú pagas tu alquiler y todo el rollo, también te tiene que salir la cuenta. Un inciso, el coste de la vida sube, el IEPC sube, la gasolina sube, ¿por qué os asustáis en subir? Y hay pacientes que han llegado a 2022 y te han dicho, ¿has subido las tarifas en enero? Y tú dices, no, 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 que venimos de la pandemia, hostia, pero es que a mí llenar el… Es que ya no me sale rentabilidad a trabajar porque no puedo pagar la gasolina. O sea, no os asustéis, sube todo y es así. Uno de los consejos que yo puedo dar para poner vuestros precios, yo cuando me encuentro con compañeras con las que trabajo, de hecho compañeras con las que colaboran en el tema de la consultoría, yo siempre pregunto, ¿cuánto es tu hora? Porque tú al final tienes que tener un… Aunque sea internamente, aunque no se lo quieras contra nadie, ¿cuánto necesitas cobrar la hora para poder vivir? No solo para poder vivir, porque todo el mundo nos tenemos que alimentar, echar la gasolina como han hecho las compañeras, poder permitirte un mínimo capricho, pero es que siendo autónomo te tienes que pagar las vacaciones, tienes que entrar ahí dentro. Es que siendo autónomo tienes que pagarte a lo mejor un seguro, que otra vez la formación, que como ha dicho el compañero, el fundaete lo hace cuando está en empresa, pero es que ahora tienes que incluirlo. Y el otro día, precisamente, la compañera Verónica, que hace poco ha dado el salto a trabajar únicamente como autónoma, me dice, nena, ¿cuánto cobrarías tú esto? En una conversación así de compañeras, ¿no? Pues 190, 190 a 90. Digo, pero Verónica, claro, pero por miedo, ¿no? Que os puede pasar, y a mí me ha pasado, que de verdad que no es algo que yo pueda criticar, porque yo también he pasado por ahí, entonces, os pasará. Cuando esta chica hizo el servicio, la empresa apretó mucho. Vamos a ver, Verónica, es que tú tienes que darle valor, Verónica o Pepita, tú tienes que darle valor el que tenga, el que necesite para vivir, para comer, para salir, a darle ese capricho que necesitas. Y, insisto, a veces nadie nos enseña, es que nadie nos ha enseñado nunca a poner precio a nuestra hora, pero a lo mejor es tan incómodo el hacerlo una vez, sentarte, ver los gastos que tienes al mes, y hacer cuatro cuentas, que a lo mejor la primera te vas a equivocar, pero seguro te va a equivocar, al menos que si no las haces. Y luego, si las haces diez veces, vas a ir acabando perfeccionando tu servicio y tu coste, y ya, hombre, es como decimos, si el público objetivo no te lo puede pagar, pues tendrás que apretar un poquito. Y, a lo mejor, la calidad de tu servicio también se va a ver repercutida, pero, bueno, al final, un poco todo. Bueno, yo no voy a añadir nada más de lo que han dicho ellas, estoy de acuerdo con todo. He puesto el ejemplo del curso, ¿no?, de esto de valorado en 5.000, ahora por 9.90. Me niego, o sea, yo puedo vender una formación, en este caso hablo de formación o lo que sea, a 9.90 si he invertido unos cuáles, o sea, el tiempo que requiere esos 9.90. Me niego a vender un curso en el que he invertido años. Es que, claro, o sea, tú para dar una formación, no es solo, me voy a poner, no, no, esto lleva años ahí, y luego para esa formación concretamente, hora y día y día. Entonces, yo me niego. Es verdad que los que solemos tener síndrome de delispoctor, como ha dicho Bárbara antes, somos como muy que, eso, hostia, subís precios, no sé qué, tal, la cosa, pero hay que hacerlo, porque tenéis que, si no valoráis el trabajo vosotros, no lo va a valorar nadie. Si tú no te valoras a ti, no te va a valorar nadie. Si tú trabajas gratis, tu valor es cero. Hay que cobrar. Y si tú, a ver, esto es muy subjetivo, pero es muy común, ¿no? Dame una dieta de esas que tú aceptéis, de esas que tengo en el cajón. No, no, es que, de verdad, yo me enfado. Hay que decirle a la gente que esto no es así, que esto no funciona así, que esto es serio, y que tiene un trabajo, que hay un trabajo detrás. Entonces, si vosotros mismos no valoráis vuestro propio trabajo, pues nada, entonces, evidentemente, adecuado el contexto, es decir, si vive en un pueblo donde la renta per cápita, al final, lo barato y lo caro, ¿qué es barato y qué es caro? ¿Es caro un chuletón de buey madurado, no sé qué, que te cobran 40 euros? Pues no es caro, es que es lo que vale. O sea, el problema es que tú vendas caro y luego lo que hace es un copia y pega y a todo el mundo le da el mismo copia y pega. Eso es caro. Da igual lo que cobre, eso es caro. Hombre, si cobra un euro. Pero da igual, o sea, es la relación entre tiempo invertido y lo que vale tu trabajo y lo que cobras. Entonces, eso sí es caro. Bueno, hago un copia y pega y lo… Y a la contra, si te inviertes un montón de tiempo, si lo haces tú muy individualizado y tal y tal y lo vendes muy barato, pues estás palmando pasta por un tubo. Entonces, tiene que ir acorde a eso, básicamente. Al menos lo que… Bueno, básicamente lo que han dicho ellas. Sí, en la ponencia también lo comentaré para cuántos pacientes hay que tener en función del precio también que pones para el sueldo mínimo. Pero también muy básico. Y al final, yo soy de ir poquito a poco. Es decir, al principio está claro que sin experiencia, sin cierta credibilidad y demás, pues tienes que cobrar más barato. Y en función del número de clientes, ya cuando tengas una estabilidad económica, pues claro, ya te puedes ir permitiendo incluso que al subir los precios se te vaya alguno porque no lo quiera pagar, ¿no? Pero ya ahí te vas valorando. Pero sí que pienso que lo ideal es ir poquito a poco en función de tu experiencia y porque, vamos, cuando lleves ya dos años, seguramente des un servicio que valga más que al principio. Sobre el último artículo podcast que hice sobre esto mismo, sobre cuántos clientes necesitamos y todo eso, hay un factor muy importante que al final a mucha gente sufre, o sea, tampoco me gusta más hablar así. Cuidado con los compromisos familiares y de amistad, que mucha gente se establece sus tarifas en 50 euros y de los 20 clientes, 19 son 42 por familia, por amigo eso, y nadie cobra 50 euros. Que sí, que está muy bien, que hace descuento y todo eso, pero que el autónomo lo tiene que pagar tú y el IVA y todo el tema. Porque además, claro, todavía la nutrición es un servicio que ocurre mucho eso de hazme una dieta, que es un servicio que todavía no es como… Yo siempre le digo que creo que nos consideramos y nos consideran sanitarios de segunda y por ese complejo que tenemos nosotros de sanitarios de segunda, vienen muchos de los miedos a la hora de subir tarifas, marcar límites con la gente. Yo te digo marcar límites con la gente para que no te inscribas un WhatsApp a las 11 de la noche preguntándote que has cascado un huevo y cosas así. Yo creo que esa movida viene un poco por ese complejo que todavía, de hecho, hasta que no estemos de verdad implantados como el resto de sanitarios y como colectivos sintamos ese reconocimiento, creo que ese sentimiento de inferioridad y yo que estudié medicina, que es que la gente te miraba a todos por encima del hombro y he trabajado mucho en hospitales, creo que es parte intrínseca del problema y que cuando cambie el reconocimiento a la profesión también nosotros nos sentiremos más poderosos para hacer ese cambio. O sea, que a mí mi fisio me ha subido el precio 10 euros en el año y en plan de tú no subes las tarifas y yo no dices, eres gilipollas. Pero claro, ella es fisio y se lo puede creer, pero yo soy nutri y no, entre comillas. Bueno. Y un poco en la línea también lo que ha dicho antes Ismael, que al final yo creo que si te quitas valor tú, al final, por ejemplo, en consulta va a venir el paciente y si tú le estás cobrando 10 euros por un plan nutricional, al final es como que tampoco se lo va a terminar de tomar en serio. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia que empecé a colaborar con un fisio y con el club de remo, con un club de remo y claro, el fisio me dijo tenemos que bajar mucho, mucho el precio porque es que si no, no vamos a llamar la atención, hay que meterse un poco en el nicho, que además el tema de la nutrición en el remo está como muy apartado y claro, cuando me dijo tienes que cobrar 15 euros la hora, digo, claro, yo ya teniendo mis pacientes por otra parte, mi consulta externa, que cobro muchísimo más, digo, ¿cómo le voy a dar una calidad a un deportista una buena calidad invirtiendo, o sea, cobrando muchísimo menos dinero? Entonces, claro, llega un punto que además dices, vale, aparte de que yo, por parte de los deportistas, no veía ningún tipo de compromiso porque era como que, bien, también vienes un poco, en verdad, me están regalando esto, pues venga, lo aprovecho, pero en verdad no tienes ningún tipo de compromiso. Por eso, a un lado, y al final tú te acabas quemando porque estás invirtiendo un tiempo y eso no se está valorando a nivel económico. Entonces, pues, eso. A mí, estamos diciendo de valorarnos todo nuestro trabajo, ¿por qué no valoramos a la gente con la que trabajamos? A mí ha habido veces de, Marta, porque bueno, algunos ya lo sabéis, yo trabajo, soy autónoma, pero trabajo dentro de un equipo, entonces, bueno, me derivan a mí los pacientes, pero bueno, hay poquitas personas que familiares, conocidos, lo que sea, se ponen en contacto conmigo, y me dicen, Marta, le he dado tu número a tal persona que me llame. Hola, mira, escucha, yo trabajo de esta manera, quiero gente comprometida, que vaya, yo te voy a ofrecer esto para cambiar tu alimentación. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Sí, no, perfecto. Es decir, solamente te puedo dar un servicio a un dinero que tú estés dispuesto a aprovechar, porque eso también me frustra. Es más, yo me he visto obligada a bajar precios cuando parecía que la persona me hacía un favor por estar conmigo. En plan, como, no me pierdas, que es que yo, soy súper volátil, ¿puedo estar hoy contigo? Mañana no. Perdona. O sea, que tengo que yo estar aquí demostrándote. Es como, entonces, pues, yo, por ejemplo, he llegado al punto y doy gracias de poder filtrar a la gente con la que trabajo. O sea, no que él ponga las condiciones, sino yo. Entonces, claro, obviamente, el dinero sí que, quiero decir, por mucho que tal, pero pongo un dinero razonable, pero sí que es verdad que yo no estoy dispuesta a trabajar con alguien que no vaya a aprovechar el servicio que le doy. Y creo que eso también es importante, no trabajar con gente que no nos vaya a valorar. Porque pasa, eso pasa por primero valorarte tú. Claro que hablábamos antes, entonces tú te valoras, yo soy muy parecido a ti. Y hasta que tú no te valores, el resto de la gente no te va a valorar. Entonces, tú te valoras y tú sabes que tu tiempo y demás, y sabes que, pues como yo hablaba antes, pues voy a dejar de seguirte yo. Pues entonces tú dices, oye, pues mira, no tengo que estar detrás tuya, tú te valoras a ti y tú sabes que, porque además, sabrás seguramente, yo no sé cómo trabajo, no te conozco, pero sabrás que lo que hay, con los intrusos que hay y demás, que la mayoría que hay, o sea, que los que están aquí, todos son unos cracks comparados con la, la gente va hasta empresas que hemos hablado antes o a, y te hace una dieta cualquiera, o sea, cualquiera hoy en día te hace una dieta. Entonces tú sabes que estás por encima, entonces es una suerte que hay otro poco contigo y tú eso lo haces ver y lo valoras. Eso te va a hacer que ellos te valoren más, eso está, yo es que pienso igual, en mi opinión es igual. Entonces yo digo, ojo, igual que he dicho con las redes sociales, digo, mira, es que yo estoy dando un contenido gratuito que invierto mucho tiempo, entonces yo no estoy aquí pidiendo seguidores, yo creo que, yo, que suena prepotente, pero yo creo que te estoy haciendo un favor a ti, por si, por si, gratuitamente está leyendo, pues como digo yo, cualquiera que divulgue, ¿vale? Suena así un poco prepotente, pero es así, igual que con el tema de la nutrición, yo pienso lo mismo, dice, oye, mira, es que has tenido la suerte de tomar conmigo, porque no sabes la cantidad de magufo que hay por ahí y las cosas que hay, porque es tremendo. Yo creo que por cada dietista o nutricionista bueno que hay, hay 200 que te la lían. Entonces yo lo veo muy bien eso que tú haces y que tú valoras tu tiempo, tu profesionalidad. Os pongo otro ejemplo de valorar tu trabajo. ¿Cuántos de vosotros cobráis las cancelaciones de última hora? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Auro? Pensad una cosa, alguien, lo sabéis, ¿no? Es algo que se vive en el día a día, alguien que te cancela con tres, cuatro o cinco horas de antelación es alguien que está, si no es causa mayor, ¿vale? Vamos a diferenciar siempre el concepto de causa mayor, pero no está valorando tu tiempo porque a ti te deja un hueco en la agenda que te hace polvo que luego si tú aprovechas pues porque no te tiras una hora de brazos cruzados, pero te está haciendo polvo. Tú mismo compras una entrada para el cine y no llegas por causa externa que no es tuya que se me ha parado el coche, el metro o se ha cruzado alguien por la carretera y a que tú no vas al cine a decirle devuélveme el dinero. Entonces, ¿por qué pensáis que vosotros no valéis eso? De cara a valorar también que me he hablado antes, yo aparte de consulta tengo una empresa de formación, vendemos cursos, vendemos cosas. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos Expertis teníamos súper claro porque ya sabíamos la mandanga que íbamos a dar que el precio de la membresía iban a ser 20 euros al mes, que ya luego te coges un pack, te coges una oferta o lo que sea, perfecto, te sale más barato y estábamos hablando de duplicar el precio de lo que había más o menos similar y nosotros no nos bajamos los pantalones porque sabíamos que teníamos esa calidad, como fidelizan los clientes, pues no han pasado anécdotas en plan de gente que te quiere secuestrar un poco como lo que tú contabas de oye, que es que he visto que no sé quién está de rebajas por el Black Friday, tú no me haces, estaba pensando meterme en Expertis porque no me haces un descuento, es como macho, como si yo quiero un pantalón del Zara y voy y le digo oye, que el del mango está más barato, me quita cinco pavos. Entonces, yo ese tipo de cliente no lo quiero, quiero un cliente que valore que por esos 20 euros te estoy dando una puta pasada de contenido y lo que sea. Entonces, igual, no se venden cursos a nueve pavos. Eli, por ejemplo, tenemos compañeras que hacen ebook y se curran un montón ebook de recetas y demás y los venden en su web y se pegan un currazo y de pronto llega bundle de no sé cuánto, 800 cursos a 20 pavos y a todas las que le estáis currando un año y pico y con gente contratada pues se las cargan. Entonces, yo en la parte esa tampoco devalúeis vuestro trabajo. Cuando hagáis vuestro ebook de recetas de Navidad, de talleres o de lo que sea, véndelo a la pasta que vosotros consideréis que es justa y no tiréis los precios porque haya gente que lo venda más barato. O sea, vosotros siempre expresioné esto con vuestra calidad. Sí, y también eso, yo creo que hay que hacérselo ver al paciente. Yo cuando alguna vez me han cancelado, ah, tal, que no sé qué, bueno, no te preocupes, tal, vale, pues a ver si cuadramos para la semana que viene. No, 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 castigo tres semanas. En tres meses, en tres meses tienen un hueco. Hostia, ya, a mí no me cancelan. Causo fuerza, no me cancelan. ¿Por qué? Porque saben que si te cancelan ya pierdes. Y no es que lo haga aposta, es que es una realidad. Entonces, me cancelan muy poco y siempre ha sido por fuerza mayor. Y luego, aparte, también, por ejemplo, a vosotros me ha pasado que, a mí me ha pasado mucho, que llega alguien a tu consulta y, bueno, está, bueno, ¿y cuál es tu objetivo? Bueno, no, mi mujer dice que tengo que perder peso y no la veis, yo es que se lo digo, digo, pues, a tu casa. Disposición al cambio a menos 100.000, claro. Pues, cuando quieras venir tú porque tú consideras que tienes que perder peso, te atiendo. Y lo digo, ¿eh? Bueno, yo consulta, cuando he cogido a alguien así de práctica y demás, me miran así como diciendo, este está colgado. Es un muy, no tajante, pero que soy muy realista y digo las cosas como, y las suelto. Y digo, y es así. Y en mi experiencia, al menos, cuando tú te posicionas y no eres el típico que todo rato estás bailando en el agua a la persona y tú haces, tú valoras tu tiempo, valoras todo y demás, la gente te valora más. Sí. Hombre, por lo que estoy escuchando, si es complicado, según la idea, poner precio a una consulta, no os podéis imaginar hacer un presupuesto a empresa. O sea, eso es tremendo. Y a lo que me refiero, y por eso, cuando hablamos de poner precio y de negociar, que estaba diciendo ahora mismo Ismael, no es que si me cancelan, a mí ha habido empresas que me han dejado tirada a última hora y es que a veces yo no soy capaz de decirle ni tres semanas te pira, pero porque, claro, la dependencia que yo tengo con esa empresa a lo mejor no es la que tú tienes con tu cliente único. Sí, es que es otra vinculación. Es que es otra vinculación. Por eso digo, que no sintáis más, a lo mejor yo empiezo también y me como las que nos anulan, ¿sabes? Y a lo mejor al principio, bueno, pues ya digo que al final todo el mundo cometemos errores, ojalá algún día podamos llegar a ese punto. Yo creo que, por eso digo que ojalá, pero que a lo mejor de primeras pues no podemos permitirnos decir, pues nos vemos en tanto tiempo. Ojalá que sí, pero a lo mejor hay que hacer ese mindset. Yo recuerdo de cuando yo empecé trabajando en entrenadores personales hace muchos años de que había entrenadores que se mentira y se llenaban la agenda de citas que no existían y cuando venían la gente a pedir cita, no tengo hueco, no sé qué, y lo hacían. Yo eso no lo veo bien porque eso es engañar, pero lo hacían y se daban esa importancia de no, entonces claro, decía, hostia, pues este no tiene hueco. Lo hacían, era falso. Yo eso no soy partidario porque todo lo que sea engañar no soy partidario, pero para que veas que incluso gente que estaba empezando que no ganaba mucho también hacía eso y se arriesgaba a lo mejor que el paciente se le cayese, se le cayese. Lo hacían. Pues yo creo que ha estado guay, ¿no? Ha estado guay la interacción. Termina, la verdad que ha sido una experiencia muy chula y para el siguiente episodio. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias.